CAPÍTULO 3 CLIMENT POINT CLIMENT POINT UNOS DÍAS DESPUÉS A ver, vamos a seguir con el capítulo 3, que yo creo que ya no queda mucho. Efectivamente. Bueno, intento, no todo, porque yo creo que al final cada uno tiene sus propios valores y es muy lícito y muy lógico que cada uno tenga sus propios valores, pero sí creo que es importante. Un momento. Creo que es muy lícito que cada uno tenga sus propios valores, porque si todos tuvieran los mismos valores sería muy aburrido. Pero lo que está claro, sorteo sub, pero tengo que cambiarlo, que a lo largo de la semana no terminaré de cambiar, quizás el viernes no tenga cambiado. Ahí está, tío. No, loco, no vamos a hacer misiones secundarias, vamos a pasar de eso. Creo fundamental que cada uno tenga sus propios valores como tal, pero sin ciertos valores que se están perdiendo y que yo creo que es ideal de llegar a un sitio, saludar y no del tirón poner sorteo sub. No sé, creo que hay cosas que están muy por encima de lo que es Etercio hoy en día, tío, de la mierda que tenemos hoy en día en la sociedad, tío, de no tener educación, no tener respeto, no saludar al llegar. En fin, vamos a callar en un mes, vamos a jugar, vamos a darle caña, vamos a terminar el capítulo 3, vamos a darle más tranquilidad al juego. ¿Qué tal conejo? ¿La siesta cómo fue, tío? Esperaste una siesta del 15, ¿no? Vale, nos quedan creo que son 3 o 4 misiones para terminar el capítulo. Vamos a intentarlo terminar esta noche y mañana empezaremos, pues quizás por la mañana o al mediodía prontito, el capítulo número 4. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson, I might have gone and lightened the load a little. ¡Pearson! ¿No eres curioso? I guess, gentlemen. Dutch. You tell him, fat man. It's peace, Dutch. You're a drunkenist, I think there's a way. No, yo disfruto hablando con vosotros y jugando, disfruto de puta madre, eh. Al final y al cabo esto no es un... No es un war drone ni un display al uso. De voy jugando y voy comentando. Es decir, voy hablando con vosotros y tal. Y de hecho luego lo subo a YouTube para aquel que se haya podido perder el directo. Aquel que quiera seguirme y no pueda venir a los directos de Twitch, pues lo subo al final a YouTube también. Pero hay una cosa importante que a mí también me enseñó. Que creo que también hoy se está perdiendo. You're always telling us, Dutch. Do what has to be done. But don't fight wars ain't worth fighting. They want a pile? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap. But what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap. You shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance. Gotta take. I killed Combs' brother. Long time ago. Then he killed a woman I love dear. Hmm. Como dices, It's been a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Mira, hay varios valores importantes, como por ejemplo, dar la gracia, agradecer las cosas. Eso es algo importante que se está perdiendo hoy en día. El tema de cómo abrir las puertas y dejar que la gente pase antes de pasar tú. Ceder el sitio a una persona mayor. Hay ciertos valores que son educación pura y dura. Que es educación barra valores. Y eso hoy en día se está perdiendo por el hecho de que la gente solo mira por ellos. Algo tan estúpido como por ejemplo, alguien que va a pasar con un carro en un supermercado, con 200 piezas, 200 cosas en un carro. Y tú estás justo detrás de él, de esa persona. Con dos piezas, y que no te deje pasar con dos piezas, y que no te diga, disculpe, llevas solo eso, pase usted. Eso son los principios de educación básicos que se están perdiendo. En un mundo en el que, digamos, predomina el battle royalismo. Eso es lo que está ocurriendo. En la propia sociedad, estamos fomentando el battle royalismo. ¿Vale? Esto es muy interesante y es la primera vez que se me ocurre esta comparación. Que al final es real. Tenemos una sociedad de battle royalismo. ¿Quién queda primero? ¿Quién es primero? ¿Quién llega primero? ¿Quién hace todo mejor que nadie? No, loco. La vida no es quien hace todo mejor que nadie. De hecho, entramos en la propia universidad y ya hay gente que está en plan competitiva. Que no dejan los apuntes, que no pasan los apuntes, que no te echen una mano, que no te ayudan. Lo mismo pasa en Twitch. Nadie echa una mano. Muy poca gente echa una mano a otras personas, tío. Porque aquí en YouTube hay gente que no agradece un host de 100 personas, gente que no sabe apreciar ciertas cosas, tío. Muy complicado, joder. Es muy complicado, tío. Hostia, coño, el mismo día que mi padre le iba a hacer el cumpleaños, loco. Pero no se me olvidará, tío. Espero que no, o yo con la cabeza la voy a perder. Yo creo un poco lo mismo que tú, tío. No me gusta tener ojos en nosotros. Estamos cerca. Estas las ojos de pronto. Quizás está correcto, Dutch. Quizás no me he puesto demasiado difícil. Nosotros nos llevamos a las situaciones que podrían haber sido más seguros. Yo solo... No lo he comprobado, pero sí es verdad, es real. La física se nota mucho en el juego. Está muy bien conseguida la física del juego, es verdad. Y, tío, es que ocurre eso, tío. Ocurre lo que estás diciendo, tío. La gente... Son dos cosas, tío. Llevas 20 cosas, vas a tardar 20 minutos. 21 minutos no pasa nada porque tardes. Un minuto más, tío. De verdad, la gente no... No sé, tío. Hay muchas cosas que se están perdiendo, la verdad. Y en cuanto a lo del tema de los huevos, ¿vale? Cada cosa es su nombre. Pues no lo he comprobado, tío. Como tal, no lo he comprobado porque... Porque quiero pasarme el juego rápido. De hecho, incluso... Cancelé la de... La... La reserva del Fallout. Porque no me gustó. Y hoy he estado viendo a... Malveli, 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 nunca me acuerdo el nombre exactamente. Y... Malveli, creo que es. Malveli, no me acuerdo nunca el nombre, tío. Lo conocéis seguro de Twitch. Y sin embargo, le estaba pasando lo mismo que a mí, tío. Le estaba pasando lo mismito que a mí cuando jugué a la beta, tío. Estaba ahí súper apagado. Estaba súper apagado, tío. Súper apalancado. Aburrido. Estaba súper aburrido, tío. Jugando al juego, juego, tío. Y yo por eso mismo. Yo jugué a la beta y la jugué solo. Y yo juego solo. Al final siempre acaba entrando gente. Pero yo, salvo que no entre gente, por fin. Tengo que jugar solo porque estoy en un canal de Twitch. Y cancelé la reserva, tío. Porque me parecía un Destiny enfocado a... Enfocado a rollo... A rollo Yelmo, tío. La verdad. Lo tenía comprado ya, tío. Lo tenía comprado ya, loco. Con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Yo lo compré de salida, tío. Es un juego que a mí me gusta. Y para jugarlo con gente y todo. Pero me viene bien porque en mi cuenta secundaria de Blizzard... Pues... Pues lo tengo también. Lo tengo en la del Sephiroth y lo tengo en la de Fluffy. Y lo tengo en las dos. Hola, Dutch. Pero sí, está gratis. Decían que Hitman 2 también estaba gratis. Pero solo está gratis el prólogo. El prólogo no me olviden ni descargar. Porque ahora también quería comprar en el Sephiroth. Le viene y sale ya el Pokémon. Tengo Overwatch abandonado. No. Hay que darle matraca, tío. Estoy... Tengo todo abandonado. La vida la tengo abandonada, loco. ¿Qué? 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 ¿Puedo decirlo? Bueno... Still might. I am... ...sorry... ...about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I... ...liked... ...Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Van der Leyen. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing... ...over? You must be careful, eh? What the fuck? Hello, sugar! You ain't dead, is you? No! Get away! I don't know. Colum's got a sense. I don't know what I have to do. I don't know. Strange times. They killed the shameless. Fuck the whole lot of them. With this fella, a fucking crack, we can draw them all. He's escaping! Shoot him! Flash! Flash! I got him! I got him! Can I kill you? No, not yet! But I will... No! ... No, no! No, no! No! No, no! Finalmente! ¡Llega sus armas ahí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Perfecto! Fíjame, una buena arma como tú, ¿por qué aún estás corriendo con el viejo Dutch? Puedes venir conmigo y hacer dinero reales. No, no, no. ¡Es el viejo de Dutch! ¡Has matado un viejo de mis chicos! No tengo ninguna idea de lo que estás hablando. ¡Llega, mi amigo! La verdad es que hayamos matado a 3 personas de su círculo, eso sí es verdad. ¡Claro, tío, que era el dedo de la cuenta, joder! ¡Es gratis! Entras en tu propia cuenta de Blizzard, pinchas arriba y ya está, tío, regalazo. Bueno, Destiny, bueno, sí, sí tiraba un poquito, ¿eh? Sí, sí requería un poquito de... Sí requería para que tuviera buen rendimiento, la verdad. Pero bueno, si el portátil tiene mucho tiempo, si es nuevecillo el portátil, algunos meses lo mismo puede tirar y todo, ¿eh? Si es un portátil medio en condiciones, claro. Estaré esperando por él. ¡Arthur! 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 ¡Te has esperado! ¡Exacto! ¡Te has esperado! Me están poniendo fin a Filipinos, me estoy guiando ahora mismo el burco de la historia me está quedando a mi un poco a lo loco, no sé realmente que he estado pasando. Puedes balancearte con los grilletes para alcanzar la lima. Vale, hemos llegado, sí, tiene pinta de que vamos a abrirlo como tal. Coño, se va a sacar una bala que tiene. Se va a cauterizar. No sé si se la ha sacado, pero vamos, lo que está haciendo es cauterizarse la herida con una bala que tenía dentro. Eso es lo que está haciendo. Esa imagen es muy buena. Ha sido una escena muy chula. Muy potente, la verdad que sí. Vale, cuchillo arrojadizo, nada más. Ahora mismo estoy cago, tío. No sé ni que voy a hacer con mi vida, ¿sabes? Ahora mismo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Es una cosa torturando a la gente, es otra cosa que le ponen a través de las historias de la tierra. No sé ni siquiera. No quiero estar aquí cuando la ley viene por esa... No sé ni siquiera. No sé ni siquiera. No quiero estar aquí cuando la ley viene por esa... No tengo más, pero tengo que coger este, aunque sea. Vamos a saquearlo, vamos a coger el arma, lo gráfico la verdad que es una obra de arte, un juego espectacular, no nos vamos a mentir, es brutal. Y hay un arma que ahora vamos a coger a pesar de saquearlo. Vale, voy a tirar del tirón. ¡Morgan, no! ¡No le damos a su arma! Vámonos, loco. Vámonos, vámonos, vámonos al Cliven Point, pero del tirón. ¡Buah! No podemos, no podemos, nos van a reventar. Nos van a reventar. Es una puta locura intentar entrar ahí. ¡Joder! ¡No tenemos una caja! ¡Qué perro, no tenemos una caja! ¡Qué perro, no tenemos una caja! Y además es que eso, es como un meta desde el oeste tío. Estaba haciendo muchos... Tranquilo. Estaba haciendo muchos gols parecido... Tranquila, loco. Podría acariciar, ahora sí. Vale. Ha sido tremendo. Ahí está ya, ¿no? Ahora mismo ocurre igual que con las canciones. Están haciendo canciones, pero canciones que al final son como remises siempre de otras canciones, tío. Y con los juegos ocurre igual, se copian unos de otros. Assassin's Creed al final es como una mezcla entre Bloodborne, Destiny por el color de las armas, legendarias, raras, tal y cual. No hay juego nuevo que tú digas... Ahora, lo que va a servir ahora es Cyberpunk, que está por ver, que yo he visto muchas cosas de Cyberpunk y me recuerdan a otros remixes de otros muchos juegos. El tema de los videojuegos está un poco delicado, muy delicado. Lo vamos a tener que mirar de aquí ahora, por eso acabará el capítulo 3, dentro de nuevo. Arthur. Arthur. Arthur? Arthur! I told you it was it sometimes. My boy, my dear boy what? My boy. I got away. Yeah. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson... He's gonna set the law on us. Of course he wants. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson Mr. Morgan, Mr. Morgan, you're safe now Let's get him to bed You are safe now, Orton Okay I got you You're safe now That's pretty, it does That's real pretty Miss Grimshaw Will you sit with him a while? Of course You'll be okay, Mr. Morgan You're home Imágenes y escenas brutales Unas semanas después I thought I'd be burying you, Mr. Morgan Well, not quite yet, River Good How you feeling? Oh, about the same as you I'm sorry to hear that Well Take care of yourself You too Bueno, no tiene mala pinta La banda ha repuesto las armas que te robaron Está en la montura Oh, que bien, gracias Oh, and I were I was whiskey Okay Vamos a ver la misión Vale Está en Rhodes Pues vamos a hacer un viaje rápido Vale Así nos ahorramos Así nos ahorramos Movernos Hey, Edouma ¿Qué tal, tío? Estamos ya casi casi a punto del capítulo 4 No sé dónde te quedaste tú, tío Pero Nos han metido una bala en el hombro No te quiero hacer mucho más spoilers No sé si tú más o menos vas por ahí Pero tiene que ser casi el final, eh Nos queda a lo mejor Tres misiones, más o menos No, no tiene que quedar mucho más He cogido viaje rápido, ¿vale? Para no tener que andar perdiendo tanto tiempo Aunque el viaje solo es de ida Como bien, ya no había aumentado starting Pero bueno, aunque sea de ida También nos merece la pena Bueno, tío, no quiero Ya tú sabes que no quiero tampoco Hacerte mucho el polio, loco Pero bueno, aquí eres bien recibido, por supuesto, tío Y lo que hablamos antes En cualquier momento Me hablas por privado, tío O me hablas por decor Y te echo una mano lo que haga falta, ¿vale? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque necesitamos seguir con ellos Y ellos paguen ¿Entonces qué tipo de seguridad quieren? Estamos a encontrarlo Ahora, vamos ¿Esto parece legítimo a ti, Bill? Claro Dud dijo que debíamos seguir con ellos Hasta encontrar este oro ¿Puedo confiar a ellos? ¿Puedo confiar a nadie? Sí, vamos a ver lo que dicen Lo que estábamos hablando antes Esto no es una batalla De uno contra todos ¿Por qué se han guardado sus fieles? Ellos no tienen nada que hacer con ellos Ah, eso es Sí, ellos creen que eran los Braithwaite Escucha, sé a estos chicos de los braithwaite ahora Ahora, esto está en el nivel Estamos en el medio de algún antiguo feo Pero en vez de jugar a ambos lados Están siendo utilizados por ambos Están hablando de las dos familias De los braithwaite Venga, tío Venga, tío Que vaya bien, loco No sé si te has comido o pero que vaya bien 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 De la mano Pero hay un pegador de los que he leído Pegarán un blanco No, no se puede pasar No, no, no! Estoy en el medio del arma ¿Qué arma tengo, chico? De la mano Si quieres hablar ahora, Morgan Oye ¿Tú ves camino de aquí? Ahora, ahora Heedas bastante bien Tienen por todo el lado, ¿sabes? Al otro si, al Morgan, Morgan no, Morgan, Alfred si lo siento yo, pero si lo tanto. Pero si han hecho ahí una pequeña lucha. What the fuck? Cowards are in the gun store. I'll get the front. You take the... Cowards are in the gun store. I'll get the front. You take the back. The men of these bastards are gonna walk out of here. Shit! I can see. Feel heavy over here, fellas? I'll get the back. L1. Use the one. No! No! Come on! No! 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 You're getting sloppy, Morgan. Do you see that window and Sean's skull? Don't talk to me about sloppy. Better in here, not there. Me pasó, tío. Me pasó... Me pasó hoy y ahora me ha dejado cogerlas, pero antes que no me dejaba, tío. Había como un arma dorada y no me dejaba cogerlas. So much for the... What the hell, Luke? We ain't getting out of this enough. Just assuming we even get out of it. Of course we're getting out of it. This is you and me, Morgan. We always get the job done. You call this getting the job done? Is she bail anywhere? No. Shit. What the hell is it? This is some damn boss and the grave's rounding up. We need to deal with these sons of bitches sooner or later. Just turn out to be sooner. Arriba, Luke. Rápido. 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 Vale, perfecto. Llega, tío. Aquí en cama veo más. Próximo. Vamos a... Próximo más por lo menos. Estaba 12 o 11. A la vez he terminado. Perfecto, tío. Looks like most of them. Not all of them. Sheriff Gray. And what about... Where the hell's he eating? Vale, bastante cartucho. No lo necesitamos. Come on. Sheriff Gray. You need to get a hold on this house. He's going to hell. Oh. 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 Vamos rápido. Ya no trabajamos supuestamente para el sheriff. Ya no trabajamos supuestamente para el sheriff. We've put down far worse than you. A hundred times over. This is the Gray's town. Always has been. Always will be. Only Gray's I see left around here. You want us to come out? We'll come out. We'll come out. We'll come out. Oh, Bill. Guns on the ground. Now. Fulti. Don't do it. You know, we can't do that. You put the gun down, Sheriff. I'll blow his brains out. You want to join your little friend there? Do you? You're a good man. Morgan? Ufff! Perfecto. De maravilla. Y'n van a matar a compañeros, man. ¿La cinemática era obligatorio? Well, how the hell was I to know? Let me see. They said it's F was before. They didn't lack us. We destroyed their farm, should I go on? Al final hay que hablar como Rosario de Neurona, sobre todo en matando a los entre ellos. Vale, pues misión completa. Podríamos terminar la misión ahora mismo, a Duma tío, a Duma, logramos de terminar. Le van a dar un cierre. Se está liando parda. Se está liando parda porque nos estamos metiendo entre la lucha de los dos bandos. Estamos en luchas paralelas y la verdad que se está liando. Se está liando, pero muy parda tío. Vale, pues vamos para allá. Vamos a hablar con Dutch, creo que era, ¿no? Que nos cuenta. Eh, un pavo real. Eh, loco, esquiva un poquito. Esquiva un poquito yo. Es verdad tío. Pero es que el caballo, nunca tengo buenos objetos para el caballo. Ahora sí, sí. Parece que sí, ¿no? Y ahora que estoy, tío. Ahora que me da recordar. Bueno, está en el... Está en el... Ahora hacemos después, en cuanto nos montemos en el caballo. Vamos a... ¿Dónde está mi 아빠 del grado? ¿De dónde está? ¡Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Perdón deily! ¡Dónde está mi hijo! ¡Vamos a encontrarlo, Dutch Vandalin! Nos vamos a encontrarlo. Nos vamos a traerlo de vuelta a ti. Y nos vamos a matar a cualquier tonto que tenga la temeridad de tocar un cabello en la cabeza de ese chico. Abreguero. ¡Tienes mis palabras! ¡Puede a mi vuelta, mi hijo! No, el hijo es el que fue a pescar conmigo, ¿eh? Solo escuchamos acerca de Jack. ¿Necesitas unas armas extrañas? Sí, ¿por qué no? Micah, Kieran... ¿Quién es extraño que se llama? ¡Lo matas! Estamos llegando al final del capítulo número 3, ¿eh? Se está liando gordísima. Y es lógico, estamos llegando al capítulo número 3, final de sí o sí. A ver, vamos a hacer... No sé... No me deja limpiarlas ahora. Ahora después las limpiamos. Ahora después las limpiamos, ¿vale? ¡Sí! ¡Nos hemos disparado por los Greys en la ciudad! ¡Sé! ¡Lo he escuchado! ¡He escuchado sobre Sean 2! En principio mi idea era terminar el capítulo número 3. Para ya mañana empezar en el capítulo número 4. Pero no sé... Vamos a ver a qué hora terminamos el capítulo número 3. Y en base a la hora de la que terminemos... Eh... Ahora vemos. No lo sé exactamente, tío. Es mi primera noche por probar un poquito qué tal la noche. Eh... También estoy con variedad nocturna. Que no es lo mismo que si, por ejemplo, abro a esta hora Openwatch. Que lo mismo hubiera incluso más personas. Pero... Pero... No me deja ahora mismo... Pero bueno, estoy haciendo lo que ahora mismo quiero. Y lo conveniente es que empiezo a este juego. Y el viernes... Eh... Pokémon. Por eso lo tengo muy dramacañante. Pero no quiero dejar de la mano tampoco Overwatch. Porque vivo por mi dirección, por decirlo de alguna manera. Me vuelvo predilecto. Pero no hay razón ni un juego multi del canal principal. Este es el camino que estamos. Y vamos a lo fixarlo. Entonces, ¡vamos! No sé dónde vamos, loco. Vale, vamos a la... Vamos a la... A la familia Wakemaking esta... Ahí de la... Se puede liar. Tiene pinta de que se va liar de nuevo. En la mansión esta de... Los Blake. Con los hermanos. Con la madre y eso. Quiero que sí. No te preocupes, tío. Porque abriremos también... Al mediodía lo más seguro. Aunque sea un ratillo, eh. Abriramos por la mañana. Perdieron. Y al mediodía. Como siempre. Un ratito. Si hemos abierto por la mañana, abriremos al mediodía un poquito. Pero si lo haría, en principio es al mediodía. Pero si lo haría, en principio es al mediodía. Vale, vamos para allá. A ver si puedo hacer lo que me dijiste de las armas. A ver... A ver... A ver... Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Acá está. Ahí están. Ahí están. ¿Qué grande? Se va a liar. Porque hay zonas de cobertura y tal, eh. Seguro. Se lia parda. Ya. Hace fácil. Y ya. Eso sí, debería de ir a comprar unas mal condiciones. Ahora lo hacemos, me tiene que dejar ahora. Lo que pasa es que ahora como la cinemática y tal, por lo mismo no me deja. Pero ahora me tiene que dejar. No es la forma en que haces cosas. Llegué. ¡Para la mierda de nuestra tierra! Se va a liar perda. Eh... Si no vas a ser civilizado. ¿Cómo va a tu casa? Acaba de llegar el momento Perse, no moriendo tío. Porque no va a liarla con un pequeño criterio, ¿no? No está de arriba, pero le damos una bala en la frente. ¡Para! Ya está. ¿Todo bien, no? Arthur, John, Josea conmigo. No me deja, tío. No puedo todavía limpiar. Si, se puede hacer eso también en plena... Se puede hacer eso también en plena... Se puede hacer eso también en plena pelea, tío. No tenía ni idea. ¡Jack! ¡Jack! ¿Me escuchas? No tenía ni idea. ¡Para! ¡Tenemos que seguir a Jack! ¡Jack! ¿Estás aquí? ¡Jack! En una próxima pelea lo probamos, tío. Vale. Lo guardamos. Eh... Aquí hay algo. Escudo de oro, ¿esto qué es? Guardado también. Aquí todo lo que se pueda aramblar. ¡Para la saca! Aquí tiene que estar. que se va a poner. Ese es un problema... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se ha acercado! ¡No se ha caído! No se ha caído. Deberíamos haber pateado que hubiera sido más molón, entre comillas, en plan BOOM. ¿Qué hacemos, puto? Me paga en la cabeza. Ahí sin preguntar. ¿Qué haces, loco? Vamos a saquear, por si hay alguna condición. No hay nada por aquí que podamos coger ni un poquito de whisky ni nada, tío. Es raro. Vale, hay que ir arriba, vamos para arriba. Vale, vale, vale. Solo hay un instrumento en la puerta. Vale, ¿qué hay que hacer? además nos ha servido, nos ha servido... nos ha servido bastante... nos han dado lo que vida vamos a ir a la derecha, vamos a ir a la derecha no sé por qué motivo... no me deja pasar los clips si tío, es raro, es que no está acostumbrada que yo esté de esta hora venga tío Skelet, muchísimas gracias por pasarte por ese flow aquí tienes tu casa tío, cualquier cosita, pues aquí estamos tío mirame ahora tío no sé por qué ocurre ese motivo, ahora lo miramos de todas formas si quieres pásamelo por su sudo tío no tío, pásalo por su sudo te da la curiosidad tío perfecto tío no tío pero si, no tío no tío no tío no tío no, no tío no tío no tío Ya me llega, ya me llega, ya lo tengo por ahí, ahora lo lo ponemos. Qué mejor manera que bajarla arrastrando. ¿Qué pasa? Vamos a ir fuera de la mansión. No sé qué pasa, tío. Algo ya aquí. Pero ¿por qué? ¿Dónde está el niño ya, loco? No sé qué pasa, tío. ¿Por qué tomaste el niño, mrs. Braidway? Los niños están fuera de los limites. ¿Que se llevó el niño? De verdad. Yo pensaba que al final iba a ser mentira, pero si yo de verdad que se llevó el puto niño, tío. Muerto. Mi hijo le dio a Angelo Bronte. ¿La p*** la p*** la p***? Yo le he quemado la casa a nosotros, a ella. Dice... No diré que está maloca a vos, si nosotros le hemos quemado a Kelly y luego le hemos quemado a Anxion ¿Cómo vos estáis ya locas, tío? Que estamos locos, somos nosotros, un tarao Está malo, tío Hostia, ya veis, así hay tomadera, además isos desde entonces no, no esperadero lo entender pero nunca tener más orgullo de ti que estoy ahora mismo, pero está haciendo lo que está correcto si no se apaga esa chica, esa chica va a matar todos , pero en el momento de ver si, lo que es así, lucho pero, a pesar de eso, logica, la chica está bien está tratando de hacerse a todos los que no se trata de un niño para el mismo deberás eso, ¿veres? ¿estamos crees? La chica está bien Pero, por supuesto que Marston se asustó a Robin. Hemos matado a todas esas personas. Hemos arreglado todo ese problema. Y nada. No, no, nada. Para vivir. Ahora, llegamos a ese chico y vamos. ¡Ey, Dutch! Tienes un problema. No lo había tenido en cuenta. Pero también estoy hablando un poquito más abajo. Porque los vecinos atrativos en la habitación de matrimonio, en la habitación de donde duermen, justo pared con pared. Tampoco quiero que vayan a empezar a pegar portazones en la pared. No vaya a ser que vayamos a tener que tener fuego real aquí en la vida. Pero vale. Cuando haya un tiroteo, subo el volumen un poquito más. Yo mismo, vamos. Porque ya el micro está al máximo. No sé por qué. Eso también tengo que mirarlo, pero... Pero no, no, no. Sin problema. Si sube un poquito la voz, que son las once y media, ¿sabes? Es que tampoco estoy gritando. No. Ahora pongo el kit. El kit, ¿vale? Por si queréis verlo. Es el brazo de la dinamita. No. 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 No, este no es eso mucho el resto de un desame, señor Vanderlei. Pero yo vine a hacer un contrato. Es hora. Vas solo. Ven a venir conmigo. Y diem todos los restos de tu tres días de ti se desantar y desaparecer. Y a vivir como seres humanos en otro lugar. ¿Vas solo para mi? Finalmente, vivir en my plans, constructivos y paz, caesas con el niño. No quiero matar todos estos chicos, Dutch. Solo tú. En ese caso, mi honor... ...to join me. Excuse me, friend. I have an appointment to keep with you. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Yeah, brethren. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with fifty men. All of you will die. Run away from this place, you fools. Run. Come on. Get your damn hands off of me, boy. Well, now. We'll get out of here. And quick. Many ideas. Tiene que acabar el capítulo ya, eh. Cada vez que nos mudamos de sitio, cambia el capítulo. Así que tiene que acabar el pedo ya. Un par de días, un par de misiones más. Y nos vamos. No creo yo que de nada, eh. De nada. De nada. Dispute with the previous occupier. Places well hidden. Do an orifice. Right after it. Make sure no one else is moved in. Let me. Go follow those fools out of here. Make sure that they leave. John. We'll get Jack back. And we'll get going. Rest of you get packing! C'mon, John. This is crickin'. Ain't no more bit about it for some. We'll get packed up but we need a new spot on. Vale, cabalga hasta Chaddy B. ¿No tengo armas ahora? Pues parece que no, ahora mismo parece que no tengo armas. Así que sin problemas. Es super top, es que es tremendo, no entiendo. Ahora sí tío, el cante no se veía. Es que hay muchas veces que coger unas que otras perlas, que ustedes lo veis, que no es que yo diga que perlas. No tío, es que, loco, por qué coger esa merla tío, que te lleva media hora para... Dios, te echábamos de menos loco, no un starting tío, te dije que esta noche abría sobre las 10 y media tío. Y además, hacía falta porque hemos puesto un clip que flipan tío, no sé si lo has visto ya. Pero hemos puesto el clip en el juego tío, en plan, probado la vida a mitad, la hemos liado pardísima. Este es el momento donde llegamos de menos yo y yo, el salto, loco, que le ha pasado. ¿Qué le ha pasado? A ver, caballo. ¿Por qué hay unas vallas en la salta y otras no en la salta, loco? Implícamelo. A ver, caballo. Uy, que tal, por ahí era. Si, la he visto en directo, verdad? Ya le he visto desde mi parte también. Intimido tío. Porque se choca el caballo, tío. Yo no sé que, 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 que salta algunas vallas y que otras no las salte, tío. Es un poco troll. Es un poco troll en plan, hola. ¿Por qué saltan lo que te da la gana, crack? Quédate, quédate con ella si te apetece, no te preocupes que esto está todo tranquilo No tengo nada, hijo Voy a traer el farting una noche a la semana Para que lo sepas Te iré confirmando a lo largo de la semana, cada noche En principio, van a ser Se cansa, no sé si, le he dado tío, pero no ¿Por qué no...? Parguela, ¿no? Eso, que abriré una noche a la semana al final Para que lo vayáis sabiendo Lo más seguro en principio es por ahora el miércoles Salvo cambio El equilibrio Ahí está Vamos para allá Ahí está Ahí está ¿Qué hace un poco? ¿No? Hay hippies por la casa, ¿eh? Probamos con dinamita Vamos a ver que hay por aquí arriba ¿Qué pasa? ¿Qué hace este pavo aquí? ¿Qué hace este pavo aquí? ¿Qué hace ese pavo ahí? ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Me está matando? ¿Me está matando? Joder... Nos vemos. Hasta luego crack. Vamos a la entrada. No se puede quitar. Vale, voy a saquear y voy a recoger el cadáver ese. No se por que motivo... No se por qué motivo está infundado esto, pero... Por aquí tiramos los cuerpos a la pantana de ahí. A ver tío, a ver porque lo mismo, como me lo pase pronto, lo mismo no llega ni al viernes. Y lo vendo por narices y a tomar viento tío. Pero te digo, que no te preocupes porque los juegos van a salir un montón. Y si no uno vamos a darle... Vamos a darle otro. Por eso, no te preocupes tío. Que ya te garantizo yo. Que jugar, jugaremos tío. Ah vale, hay que coger todos los cuerpos de la casa. Vale. Parece que hay que tirar... Parece que hay que tirar todos. Una misión un poco pesada y absurda. Pero bueno, nos damos el paseo sin problemas. Espero que mi compañero me ayude porque si no... Pues parece que no me va a ayudar. Pues ya os digo, una misión un poquito... No, hay que tirarlo bien. Que encima son delicados. Y tienen que caer dentro del agua. Vale, solo tengo que tirar del cabecilla, por decirlo de alguna manera. Ah, vale, 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 vale. Vale, para aquí viene el capítulo ya seguro. No hay que vivir. No hay que coger y los alligators. Es un paráid. ¡Vamos! ¡Vamos! Ms. Grimshaw, Mr. Pearson, ¿Vale, tú, tú, kindly... ...work your magic? ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¿Vale? ¿Vale? No ahora. ¡Vale! ¡Vale! No sé. Estamos creciendo un poco dentro de cada una de las submisiones estas raras que estamos haciendo. Sí, para lo del niño, ¿no? Efectivamente. El... El de escribir tour. Como el tour turístico. No he sido. Ha sido culpa de Duma. Está cansada, ¿no, la jefa? Dale besito de mi parte, hombre. ... ... ... ... ... ... ... Tú, como has dormido siesta, cabrón. Está ahora como una rosa. Es que había una plantación, ¿sabes? Había una aliada ahí que flipas. ¿Has aliado una? No es que me ha dado cuenta de uno que he matado. Es que tenía que haber matado a toda una nación completa, ¿sabes? Estuve hundiendo por un poco de tiempo aquí. ¿Y después? Creo que debemos ir un poco más adelante. Poner un océano entre nosotros y todo esto. La rosa con esas dos familias... ... ... ... ... Pero bueno. Eh... Últimamente me ha puesto... ... ... ... ... ... ... ... Porque si no, si no, no estamos juntos en todo el día. Pero yo... no lo sé más. Así que nos vamos a ir. Vamos a ir. Ok, ahí está. Una real ciudad. El futuro. La decadencia. Bueno. Y aunque se siempre. Vamos a ir. Ok. Vamos a ir. Vamos. Gracias. 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 Gracias.